¿Cómo se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles? ¿Cómo se llama Ciudades y Comunidades Sostenibles? ¿Qué buscan? ¿Cuáles son sus objetivos? Y un poquito sobre todos estos detalles tan interesantes que tienen que ver con el caso chileno. ¿Cuáles son nuestras ciudades? ¿Cómo avanzamos a esas ciudades sostenibles? ¿Cómo el COVID-19 está afectando a las ciudades? ¿Y qué medidas se están implementando en el mundo y en Chile? Bienvenidos, Felipe y Margarita. Estamos con ustedes hoy. Por favor, los invito a presentarse y a mostrar su presentación. Gracias, David. Bueno, ya me ayudaste en el trabajo de presentar a Margarita, pero nuevamente quisiera recalcar la importancia del trabajo que hace Margarita en la facultad. Yo soy decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra. Estuve ahí también hace varios años atrás y tuve la suerte de armar un equipo en el cual Margarita ha estado siempre involucrada en el tema del territorio y el paisaje, que es una de las áreas más importantes que tiene nuestra facultad. Yo siempre he dicho que Chile es un país que tiene más geografía que tradición, que es más geográfico que histórico, y por lo tanto todo lo que hacemos tiene una profunda relación y una estrecha relación con nuestro territorio y nuestro paisaje. Y Margarita, además de ser profesora nuestra, es la que coordina la línea de territorio y paisaje en la Escuela de Arquitectura. Entonces, bueno, voy a dejarla a ella que se presente un poco en relación al tema de este encuentro y yo le voy a ir haciendo ciertas preguntas para que entre todos podamos ir entendiendo qué significa un poco más desde la arquitectura este tema de la sostenibilidad. Gracias Felipe, gracias David. Les voy a compartir una presentación. Como decía Felipe, nuestra escuela tiene un énfasis bien importante en la geografía, en el territorio. Entonces parte de eso también lo vamos a ver en esta presentación. Aprovecho, perdón Margarita, aprovecho a pedirles a todos nuestros auditores y oyentes que anoten sus preguntas al costado derecho de la pantalla en la página web, podrán encontrar el chat, ahí nosotros anotaremos sus preguntas para luego transmitirlas al final de la presentación a Margarita y a Felipe que podrán responderlas a ustedes. Ya, comienzo entonces. Bueno, el tema es que nos convoca hoy día es por qué debemos transitar a ciudades sostenibles. ¿Cierto? Hay aspectos bien importantes y uno de esos, como mencionaba Felipe, es la característica de nuestra geografía, de nuestro territorio, el cual está expuesto a una fragilidad bastante singular. Nosotros tenemos un clima mediterráneo, hay cinco lugares en el mundo que tienen este mismo clima, digamos, en la zona central. Y esta geografía y la ubicación de muchas de nuestras áreas urbanas han hecho que, por efecto de la urbanización, se generen algunas situaciones negativas como, por ejemplo, los aluviones, la remoción en masa, incendios y una degradación importante de nuestro territorio. Entonces, cuando queremos hablar de sostenibilidad, lo primero que tenemos que hacer es mirar este marco global. Y para ver este marco global también los invito a ver cuál es nuestra realidad en Santiago. Tenemos que ver el territorio, tenemos que ver sus cuencas, ¿cierto? Tenemos que ver cuál es su tejido hídrico, cuál es la localización de estas ciudades. Entonces, ¿por qué tenemos que ver esto? Es porque la ciudad, como muestra este transecto bien conocido, la ciudad no es solamente un ente de hormigón, ¿cierto? Que alberga personas y concentra actividades, sino que debiera estar en diálogo con su territorio, debiera estar en diálogo con el lugar que lo ubica. Entonces, bueno, la sostenibilidad comienza en primer lugar desde la Comisión Brundtland, que es la comisión que se mantiene en 1987, y luego hay otro hito bastante importante en 1992. ¿Qué es lo trascendental de estos dos momentos singulares? Porque hablamos de sostenibilidad y sustentabilidad hace mucho tiempo. Es que se establece un principio de solidaridad intergeneracional, donde nos estamos preocupando por las generaciones futuras, y tenemos un compromiso, se establece un compromiso desde las ciudades y la sociedad a generar una mayor calidad de vida. Entonces, tenemos que hay tres ámbitos importantes, un ámbito social, un ámbito económico y un ámbito ambiental, que van en torno, y cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, estamos, sin duda, vinculando todos estos ámbitos. Entonces, tenemos que, a partir del 2015, se establece, a través de las Naciones Unidas, que hay una necesidad fundamental de generar ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, ahí aparece lo que vamos a hablar hoy día, que son este Objetivo 11, que es el que nos preocupa. ¿Por qué las ciudades deben transitar hacia un desarrollo sostenible? Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos de esta ciudad? Esto nosotros lo podemos encontrar, y ustedes van a encontrar gran información en la página de las Naciones Unidas, tiene que ver primero con los desafíos, ¿cierto? Que es, en definitiva, qué es lo que tenemos. Tenemos urbanizaciones sin planificación, nosotros mismos hemos visto nuestras ciudades comunas, por ejemplo, que no tienen una planificación acorde, nosotros tenemos una desvinculación real de nuestras ciudades con el territorio, pero a la vez tenemos una oportunidad en eso. Nosotros sabemos que las ciudades producen, tienen un gran consumo de energía, que generan una alta presión en el medio ambiente, que generan emisiones de carbono, ¿cierto? Y como les comentaba anteriormente, tenemos esta situación de vulnerabilidad, el cambio climático y los eventos naturales, y no digo desastres naturales, como muchas veces se usa, porque en realidad la naturaleza tiene su curso, tiene su ritmo, y estos eventos naturales, si bien nosotros los podemos ver como desastres, tienen que ver con cómo nosotros nos enfrentamos en nuestro territorio. Por eso es que es tan fundamental entender nuestra geografía y saber generar propuestas acorde a eso. Entonces, bueno, lo bueno es que hay soluciones, y esas soluciones, como les decía anteriormente, también están reflejadas en oportunidades donde nosotros podemos promover una mejor planificación, donde nosotros podemos invertir en energías renovables, ¿cierto? Que nuestro país tiene grandes oportunidades en eso, y también lo ha hecho desde ya unos años. Y bueno, y pensar la ciudad, no como este ente negativo que atenta contra el medio ambiente, sino pensar la ciudad como una oportunidad, y pensar que lo principal de la ciudad es que alberga a las personas, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros debemos proteger. Entonces, como les decía, bueno, nuestro país ha hecho un gran trabajo en los planes de acción contra la adaptación, de mitigación al cambio climático, de protección a la diversidad, porque nosotros estamos fuertemente afectados, y este impacto que vamos a tener en el cambio climático se traduce en aumento de temperatura, riesgo de aluviones, remoción en masa, desplazamiento de la biodiversidad, pérdida de biodiversidad, especies que están amenazadas hoy en día debido al cambio de temperatura o a las sequías. Entonces, es importante también conocer que nosotros a nivel nacional estamos muy conscientes y hay mucho trabajo al respecto. El tema es cómo bajamos esto, que viene desde la ciencia, ¿cierto? Más dura, cómo nosotros lo interpretamos y lo podemos traducir en nuestras ciudades y no quede solamente en informes. Entonces, es importante saber que Santiago hoy en día, por ejemplo, en nuestro caso, que lo voy a centrar, y lo que hemos estudiado en los últimos años, tiene el 35% de la población del país. Además, la concentración de actividades económicas también es altísima y concentra más de 6 millones de habitantes, casi 7 millones de habitantes. Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos que nosotros tenemos como ciudad? Ciudad que también es un poco incorrecto porque en realidad Santiago es una metrópoli, ¿cierto? Por su tamaño, por su complejidad, por su relación con los otros asentamientos urbanos de una metrópoli. Entonces, los desafíos que tenemos, a nosotros lo que más nos ha afectado en el último tiempo, y si ustedes ven la cordillera, en un día después de la lluvia, van a ver claramente esta línea que se refleja acá, que se llama isoterma, y que el desplazamiento de esta isoterma, que es el nivel donde el agua se transforma en nieve, ¿cierto? Cambiamos del estado líquido al sólido, es un punto conflictivo y al que nosotros estamos muy expuestos en muchas de nuestras ciudades. Este isoterma, por lo general, está en los 3.000 metros y cuando se ha desplazado a los 4.000 metros, hemos tenido fuertes aluviones porque todo el terreno que queda expuesto está afecto a las aguas, al desplazamiento de rocas, de material suelto. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, es la inundación de 1983, por ejemplo. Entonces tenemos mucha información hoy en día y podemos acceder también a muy buena información. El gobierno también nos provee de buena información a través de su plataforma donde podemos buscar información en sistemas, valga la redundancia, sistemas de información geográfica, ¿cierto? Y sabemos cosas, sabemos que las ciudades ocupan apenas el 3% del planeta, pero también sabemos que el 55% de la población mundial vive en las ciudades y esperamos que para el 2030 va a ser un 60%. Sabemos que Chile tiene un alto nivel de urbanización, 90% de la población habita en áreas urbanas. Esto realmente nos hace concentrarnos y poner la importancia vital que tienen las ciudades para la calidad de vida y también para nuestro diálogo con el territorio. Y bueno, uno de los puntos también muy importantes es que tres cuartas partes de la actividad económica mundial es urbana. O sea, las ciudades generan riqueza y por eso también tenemos interés en ellas, ¿cierto? Entonces, bueno, el otro punto que hablábamos, habíamos pasado someramente, es que también tienen un consumo de energía muy alto. Este consumo de energía también está muy asociado en la arquitectura, la cantidad de desechos que producen las ciudades también, mientras más ricas las ciudades, más desechos producen, la misma arquitectura, la actividad de la construcción también, son aspectos que sin duda hay que mejorar en un mediano plazo. Tenemos que el 75% de las emisiones de carbono provienen de las ciudades, pero por otro lado, tenemos estos aspectos que después les voy a hablar un poco más, como la densidad que, en mi opinión, se ha usado malamente durante esta pandemia, siendo la densidad, yo lo veo como un elemento muy positivo, que nos permite que las ciudades sean más eficientes, permiten la innovación también tecnológica, y permiten que haya un menor consumo de recursos y de energía. La densidad es una gran herramienta para nuestras ciudades, el tema es, en esta situación de pandemia, más bien la habitabilidad, ¿cierto?, cómo hemos desarrollado nuestra arquitectura. Entonces, bueno, no hay que olvidar que el principio fundamental del urbanismo es el bien común. Lo que a nosotros nos mueve es hacer mejores ciudades, es entregar mejor calidad de vida, y eso es un objetivo y un principio que no se puede perder de vista. Entonces, bueno, como hablábamos de las ciudades y comunidades sostenibles, este objetivo 11, hay muchos objetivos dentro de los objetivos de sustentabilidad que plantea la ONU. Y estos objetivos están vinculados porque no podemos pensar, insisto, en entender las ciudades desvinculadas del lugar donde se emplazan. Entonces, tenemos que estas ciudades tienen un gran potencial y son una gran oportunidad para transformar el tejido social, ¿cierto?, para mejorar la calidad de vida, para hacer ciudades más sanas, personas más sanas, comunidades más sanas, y también para generar un impacto económico importante también. Entonces, nosotros si vemos, por ejemplo, las ciudades antiguas en Europa, estas ciudades tenían mucho vínculo con su territorio. No es casualidad porque usaban la piedra, no es casualidad el barro, la arcilla, la madera. No son casualidades, eran los elementos que ellos tenían alrededor del territorio que ocupaban. Y también estos aspectos del territorio eran los que hacían que se emplazaran en esos lugares. Entonces, tenemos hoy en día ciudades que tenemos que entenderlas en su contexto y que eso también es muy importante porque cada ciudad nace a partir de una necesidad, ¿cierto?, a partir de ciertas oportunidades y de ciertos beneficios, de alguna manera podríamos decir, que presenta el territorio. Los canales, por ejemplo, en este caso, en Venecia o en Amsterdam, tienen que ver con el momento que vivía la ciudad en el momento en que se crearon, ¿cierto? Tienen que ver con el comercio, tienen que ver con los desplazamientos. Hoy en día las ciudades han ido cambiando y hemos pasado por situaciones terribles como la que se implicó la revolución industrial, que es uno de los, digamos, de los grandes momentos en la historia de la humanidad, que si bien nos puede traer muchos beneficios y avances, también nos trajo hartas complicaciones en temas de vivienda y que no debemos olvidar porque hoy en día podemos encontrar a veces soluciones arquitectónicas que nos hacen pensar en estos momentos dramáticos que se vivieron cuando se generaron grandes migraciones campo-ciudad y donde el hombre tuvo que dar una solución rápida a este crecimiento poblacional. Entonces, la historia, la historia no es para los libros, no es estática, la historia es para aprender, ¿cierto?, para comprender. Entonces, también, si seguimos en la historia, podemos ver que cuando aparece la invención del auto, la masificación del auto, también hacemos daño a nuestras ciudades, también tratamos, en ese momento era importante el automóvil, daba una tremenda oportunidad de conectar distintos lugares y con el tiempo nos hemos dado cuenta que sin querer satanizar el automóvil, sí nos trae muchas complicaciones y sí debemos pensar más desde el hombre que desde estos comodidades o beneficios. Entonces, cada ciudad en su momento ha dado su respuesta, ¿cierto?, según las condiciones políticas, económicas, culturales que estaba enfrentando. Entonces, tenemos un requerimiento de las ciudades hoy en día que es bien importante y en ese sentido, el primero es educar, ¿cierto?, es entender que la ciudad, todos vivimos en la ciudad, ¿cierto?, o sea, bueno, el 90% en el caso de Chile de la población vive en ciudad. Todos estamos familiarizados de la ciudad. ¿Cuánto sabemos de nuestra ciudad? ¿Cuánto entendemos de nuestra ciudad? ¿Cierto? Entonces, es muy importante entender esos aspectos para también poder comprender que es necesario un desarrollo económico, es un desarrollo ambiental y también un desarrollo social y que no podemos disociar estos tres aspectos en el contexto, yo diría no solo urbano, sino también rural, que es una de las oportunidades también que nos ofrece la ciudad. Entonces, bueno, ¿qué aspectos deben abordar la ciudad sustentable? Cuando nosotros hablamos de ciudades sustentables, hoy en día, la verdad es que tenemos una gran oportunidad. Hoy en día hemos entendido que la ciencia no es de laboratorio, ¿cierto?, la ciencia está presente en nuestra ciudad y nosotros debiéramos ser capaces de utilizar esta innovación tecnológica, todos los recursos que hoy en día están a la mano para poder entender mejor nuestras problemáticas y poder dar mejor solución también. Entonces, como ustedes ven ahí, hay distintos tipos de diagramación, como les mencionaba, los sistemas de información geográfica, los túneles de viento, hay un sinnúmero de herramientas que nos hablan y pensemos en una que es tan importante como todos los datos que nosotros levantamos de nuestra población. Es imposible poder planificar sin entender para quién estamos planificando. Entonces, acá hay un aspecto bien importante que es esta planificación basada en la evidencia, ¿cierto? Toda esta tecnología, todo este acceso a la información, esta información que está dando vuelta es significativa para poder desarrollar comunidades sustentables porque nos hace entender cuáles son las problemáticas reales y nos acercan finalmente a esas problemáticas. Entonces, es algo bastante fundamental si hoy día pensamos que la tecnología, digamos, cuando hablamos de sustentabilidad no estamos hablando solamente de ciudades verdes, no estamos hablando simplemente de ciudades que son, no sé, con bajas densidades, no pasa por ahí, sino que pasa por una planificación sana y que pueda generar una buena calidad de vida para nuestras personas. Y así han habido distintos ejemplos, esto es un trabajo y quise incorporar algo de lo que hacen nuestros alumnos que es bastante importante, las distintas escalas que se abordan cuando uno habla de la planificación porque la planificación y las ciudades no son desde el barrio, desde la manzana, sino tienen distintas escalas de acción, ¿cierto? Y en este caso es el plan de Copenhagen en Dinamarca que como ustedes pueden ver nace desde 1947, ¿cierto? Y se va desarrollando con el tiempo. Tenemos planes más antiguos, tenemos el plan de Boston también, por ejemplo, o el plan de Hamburgo. Entonces, es importante que incorporemos esta ciencia de la ciudad y que entendamos cuál es nuestra dinámica, ¿cierto? Entre los distintos actores de la ciudad, las instituciones, la academia, las municipalidades, el gobierno, con los distintos ministerios, ¿cierto? Sus distintas escalas. Es importante entender también la responsabilidad social de cada uno como ciudadano respecto a su propia ciudad, ¿cierto? ¿Cómo vinculamos a las personas? ¿Cómo las incluimos? ¿Cuáles son las problemáticas que nosotros estamos enfrentando? Entonces, lo que nosotros hacemos en la escuela tiene un énfasis bien fuerte en entender esta diversidad de escala y también poder entender que hay distintos factores que tenemos que saber controlar y poder generar propuestas. Porque, sin duda, lo que más tenemos nosotros son oportunidades. Entonces, tenemos paisaje cultural, si nosotros hablamos de ciudades sostenibles, tenemos aspectos como generar inclusión, limitar desplazamientos, generar menos viajes, y para eso tiene que ver el desarrollo de un plan de movilidad integrado, un plan, no es solamente la bicicleta la que va a salvar nuestras ciudades, sino que es pensar en los distintos modos de transporte y pensar también en las distintas escalas que están aunadas en nuestras ciudades. Integrar distintos grupos etarios es fundamental, que nadie se sienta desplazado, que la gente mayor esté incluida en estos barrios, que los niños, que los jóvenes, es muy importante tener esta diversidad, porque la diversidad, sin duda, nos da riqueza. Resguardar el recurso hídrico, ¿cierto? Nosotros todos los años llevamos más de 10 años de sequía, pero todos los años también perdemos mucha agua. Cada vez que llueve, o hace un par de semanas cuando llueó fuertemente, mucha agua escurrió sin ser almacenada, sin permitir la infiltración, la recarga de los acuíferos de nuestro Gran Santiago. Entonces, es importante entender que hay distintos aspectos de acción que son muy diversos y que todos deben ser cuidados. Entonces, bueno, desde nuestra visión, nosotros vemos en lo que hemos hecho en la escuela, vemos que hay muchas oportunidades en nuestro territorio. Vemos que la ciudad no puede estar disociada del territorio y que hay un aspecto importante, por ejemplo, en la conservación de los paisajes naturales. ¿Por qué? Porque tienen una serie de beneficios, quizás han escuchado hablar de los servicios ecosistémicos. Tiene que ver con la fotosíntesis, ¿cierto? El almacenamiento del carbono, proteger la calidad del agua, la infiltración que les mencionaba recién, reducir la erosión, permitir la forestación, por ejemplo, regular temperatura, cuidar nuestra biodiversidad y también la recreación. Nosotros necesitamos recrearnos y no nos basta solamente la escala de la plaza de barrio. Nosotros necesitamos la gran escala también para poder comunicarnos, para poder relacionarnos, porque finalmente donde somos todos iguales y muy importantes es el espacio público. Entonces, la ciudad tiene muchos roles que han sido, tímidamente abordados en nuestras ciudades. Nosotros debemos ser mucho más radicales al momento de hacer nuestras ciudades. Y bueno, la salud mental, ¿cierto? Hoy en día en pandemia también hay un tremendo aspecto ahí y la valorización del suelo, las plusvalías que se pueden encontrar también cuando tenemos ciudades más sostenibles, ¿cierto? Ciudades que están más bien vinculadas con estos tres aspectos que hablamos anteriormente. Entonces, claro, la bicicleta es una gran oportunidad. Hablamos de la ciudad de los 15 minutos, pero toda la ciudad no puede moverse en bicicleta. ¿Por qué? Porque tenemos un problema mayor que tiene que ver con la ubicación de nuestras fuentes laborales, ¿cierto? Los desplazamientos de Santiago por lo general toman una hora y media de ida o una hora y media de vuelta. Entonces, es bastante complejo pensar en que alguien pueda circular simplemente en bicicleta. La bicicleta en ciudades como, o en países como Dinamarca o en Holanda, algunas ciudades en Alemania también, tiene que ver con esas distancias que son recorribles en bicicleta. Entonces, es importante cómo nosotros dialogamos con esta infraestructura que ya tenemos, ¿cierto? Y con nuestro ambiente, con el territorio y con las bondades. Todos queremos estar en espacios que sean estéticamente agradables, pero también tenemos que pensar en soluciones que sean posibles. Hay múltiples ejemplos de ciudades que desarrollan un área, ¿cierto? de la sostenibilidad. Lo que nosotros tenemos que tratar es transitar hacia las tres visiones que esta ciudad debiera incorporar. Y en ese sentido, hay muchos esfuerzos a nivel internacional también para poder hacer la ciudad más amiable, más cercana, como les ponía anteriormente, promover la vida saludable, ¿cierto? Es uno de los aspectos y cada vez nos atrevemos más, ¿cierto? a poder circular. Hay proyectos, hay aspiraciones digamos desde la ciudad que son importantes para poder generar mejor calidad de vida. Entonces, claro, cuando antes el vehículo era el que ocupaba todo el espacio, bueno, de repente alguien dijo, alguien como Yangel, digamos, urbanista danés, empezó a plantear que en realidad esto debía ser mucho más radical y se atrevió a intervenir, por ejemplo, Times Square, ¿cierto? Donde es realmente increíble pensar en que en este lugar iban a haber tantas personas y que el auto iba a ser desplazado de la manera que lo ha sido, ¿cierto? Lo mismo que nosotros vemos o veíamos antes todos los fines de semana, ¿cierto? de poder cambiar de alguna manera el usuario de nuestras calles, que las calles se vuelvan para la gente, que la gente pueda salir a hacer deporte, relacionarse, disfrutar el aire libre, eso pasa en distintas partes del mundo y son iniciativas que finalmente nos hablan de una demanda por espacio y una demanda por disfrutar la ciudad, no solamente trabajar en la ciudad, sino que disfrutarla, ¿cierto? Disfrutar sus espacios. Berlín ha hecho un gran trabajo también a través de lo que se llama el biotopo, ¿cierto? Entendiendo cuáles son las especies propias del lugar, cómo protegemos esa biodiversidad. París también a través de la movilización eléctrica, promoviendo recientemente también los techos verdes, ¿cierto? Amsterdam protegiendo, cuidando también áreas verdes, parques, el agua también como un recurso importante, regulador de temperatura también, donde, que es un buen ejemplo para mencionar en pandemia, donde se han estudiado, por ejemplo, cuáles son las posibilidades de donde estaba la bicicleta dejar al peatón y donde está el automóvil dejar al ciclista, ¿cierto? Y dar espacio a la ciudad para no estar en un confinamiento que es realmente poco sano para nosotros como ser humano. Y ahí están las posibilidades, ¿cierto? De la bicicleta, como les decía, en esta escala que nos permite, ¿cierto? Nosotros debiéramos pensar nuestros barrios, nuestras ciudades, nuestras comunas, en cuanto a lo que nos permite, pero sin duda, hoy en día lo que tenemos que pensar es que no podemos generar esa proliferación de viajes que tenemos, sino que tenemos que tratar de fortalecer los núcleos dentro de la ciudad, ¿cierto? Y distintas ciudades han tratado, perdón, ahí me salió una letra mal, pero esto, Brooklyn, efectivamente, Nueva York, han tratado de incorporar el verde, por ejemplo, de promover esta escala de barrio. Entonces, como les decía, y para terminar un poco, la situación ambiental en la ciudad en pandemia, con este COVID, ¿cierto? Nos exige un distanciamiento social, pero ese distanciamiento social es imposible si es que no pensamos una reestructuración de la ciudad. Nuestra ciudad requiere de desplazamientos importantes, largos, y no podemos someternos todos al desplazamiento individual a través de la bicicleta, ¿cierto? O a caminar a nuestro trabajo, prácticamente imposible. Entonces, es importante que podamos repensar realmente, y para eso hay que meterse la mano en el bolsillo, ¿cierto? En una reestructuración, pensemos que incluso ahora en pandemia, por ejemplo, si hablamos de nuestra situación ambiental en la ciudad, incluso en pandemia, dejando de usar el automóvil, ¿cierto? Con todo lo que se ha reducido y se ha limitado esta movilidad, igualmente tenemos situaciones críticas de mala calidad del aire. Entonces, hay que pensar más profundamente, no solamente acá, yo me he enfocado en Santiago, pero no solamente en Santiago, sino tenemos la situación en Aysén, ¿cierto? En Temuco, en Chillán, y eso realmente es una problemática mayor para nosotros. Lo que sí es muy importante, creo yo, es pensar que la escala de esas ciudades que tenemos en el sur, Santiago se fue el más complejo, pero sí, debiéramos pensar, ojalá estas ciudades tomen esta tremenda oportunidad que tienen de generar ciudades más sustentables. La escala de esas ciudades debiera permitirnos transitar mucho más fácilmente o con muchas más oportunidades, más rápidos, resultados más inmediatos, a una ciudad más sustentable. Quiero contarles un poco que, claro, pese a que nosotros podemos ser muy críticos de nuestra ciudad, hemos tenido buena planificación en Santiago. El plan intercomunal de 1960 es un tremendo plan de Juan Honol y Juan Parroquia, que tenía toda una visión de protección frente al territorio, ¿cierto? Entendía el territorio como el protector, por ejemplo, en este caso del Piedemonte, el protector de la infiltración, ¿cierto? De la biodiversidad, de este paisaje cultural que entregaba la cordillera. hoy en día lo que tenemos es, bueno, tenemos grandes parques, ¿cierto? Y tenemos grandes oportunidades también, tenemos todos estos parques, ¿cierto? No son todos completamente verdes, pero tenemos también aún terreno agrícola en Puente Alto, por ejemplo, ¿cierto? Puente Alto, Pirque, tenemos un parque de gran escala también, podemos pensar en esas oportunidades, pero tenemos muchas veces una normativa que nos desvincula de este territorio, ¿cierto? Que no entiende el territorio de alguna manera y acá vemos como, por ejemplo, una normativa establece, en altura, establece cómo vincularse con este territorio. Entonces, no es posible porque cuando nosotros pensamos en las quebradas que están acá, ¿cierto? Las áreas de restricción para quebradas, no lo podemos pensar desde una altura, ¿cierto? Desde una delimitación de áreas de riesgo, tenemos que pensar desde las dinámicas de la montaña. Y eso es otro de los aspectos que nosotros hemos estado estudiando, junto a otras dos profesoras en la universidad, Cristina Felsen, Jati Pamela Zúñiga, y haciendo un énfasis particular en esta necesidad de vincular los procesos naturales con nuestras ciudades y viendo todas las oportunidades que podemos encontrar en esta relación con el territorio. Así que, bueno, los dejo con esta imagen de imponente, ¿cierto? De nuestras montañas. Nosotros tenemos todas las, prácticamente todas las ciudades en Chile tienen una gran escenografía, ¿cierto? Si no es mar, es cordillera, es paisaje productivo, tenemos que tratar de todos hacer el esfuerzo para cuidar esta rica geografía. Eso, gracias. Gracias, Margarita. Oye, súper ilustrativa la charla, me quedan algunas dudas que, poniéndome un poco en el lugar de los chicos y de la gente que no es ni arquitecta ni urbanista, me gustaría, porque uno piensa siempre como de formación profesional y a lo mejor a veces habla también en términos muy específicos. Entonces, me gustaría ahondarle en algunas cosas que me preocuparon, de hecho, porque yo te había visto hablar muchas veces pero no conocía todos estos datos. Si el 75% de la gente va a vivir o vive ya en ciudades, el 2030 va a vivir en ciudades y el 75% de la huella de carbono se produce en las ciudades y todos vivimos en ellas, ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios de la ciudad, como habitantes de la ciudad? No tanto a nivel de gobierno, porque casi todas las soluciones que tú diste o las oportunidades que tú mencionaste tienden a pensarse que las va a ejecutar alguien más. Uno siempre dice esto no es responsabilidad mía, hay alguien que tiene que estar a cargo de esto. Así sea que andemos en bicicleta y hay una nueva ciclovía, alguien tiene que proponerla, alguien tiene que enseñarla y alguien tiene que hacerla funcionar. Entonces, como pedestres Felipe, Felipe, perdón, estamos con un problema técnico, no sé si estamos perdiendo un poco la señal de Felipe, a ver si lo recuperamos. Ahora sí, ahora sí, preguntaba. Sí, si lo puso Felipe, ¿sí? No, se ha vuelto a contar. Entonces, la pregunta final es, ¿qué puede hacer gente, qué puede hacer un estudiante de cuarto medio, por ejemplo, qué puede hacer una familia para contribuir a la sostenibilidad de la educación? ¿Se escuchó? Sí, sí, me alcancé a escuchar, me había cortado pero lo escuché. Sí, eso es un buen tema. Bueno, nosotros también abordamos esos temas con los estudiantes en que ¿por qué estos temas que parecen tan lejanos no debieran serlo? Porque todos tenemos una responsabilidad social al ser habitantes de una ciudad, ¿cierto? Nosotros somos todos partícipes y una parte importante y a veces nos vemos como aminorados, pensamos que no podemos aportar lo suficiente o que nuestro aporte va a ser relevante. Yo considero que hay varios aspectos significativos. El primero es la participación. Creo que es importante tener este vínculo con sus municipios, con sus comunas, conocer su territorio. Creo que cuando uno participa y cuando digo participar no estoy hablando de demandar y pedir y pedir sino que estoy hablando de poder entender cuáles son mis problemáticas, cuáles son mis oportunidades, cómo funciona mi municipio, cómo se administra, cómo genera los recursos. Yo creo que ahí estamos haciendo una gran contribución a nuestra sociedad. Tú sabes, nosotros hacemos mucho trabajo con la que cada alumno conozca su comuna, ¿cierto? Porque es importante saber el lugar donde uno reside. Incluso el Gran Santiago, ¿cuántas veces nos movemos en dos, tres comunas y no conocemos el resto de la ciudad? Y ahí también tenemos otras actividades como los atraviesos, ¿cierto? y tratamos de promover que todos nuestros estudiantes conozcan su ciudad y conozcan los distintos momentos por los que ha transitado esta ciudad. Otro aspecto importante, creo yo, y que es bastante enminorado, es que nos hemos olvidado de la estacionalidad, nos hemos olvidado de cómo funciona el planeta de alguna manera. Entonces, no sé, yo siempre pregunto, manzanas, ¿cuándo podemos comprar manzanas? Manzanas compramos todo el año, ¿cierto? Naranjas todo el año. Es como que si el árbol diera manzanas todo el año y nos hemos olvidado que hay una estacionalidad que tiene que ver con un clima y ahí están las economías locales. Si yo trato de aportar a las economías locales, si yo trato de disminuir mi huella de carbono, tomar conciencia de que sí, me quiero comer una manzana, pero esta manzana en este momento viene de Estados Unidos, ¿cierto? Y la huella, y puede ser súper rica, pero la huella de carbono es altísima, bueno, realmente no debiera comer yo, por ejemplo, algo que sea de la estación, algo que sea local. ¿Cómo apoyo yo? Yo creo que ahí hay muchos aspectos. El reciclaje que también tiene que ver con la ciudad, cómo tenemos ciudades más limpias, cómo disminuimos nuestros desechos. Los desechos son muy complejos de eliminar. Nuestra industria del reciclaje también es bastante limitada aún. Así que yo creo que hay varias cosas que como simples ciudadanos nosotros podríamos estar haciendo. Excelente. ¿Crees tú que Chile está muy atraso? Perdón, Felipe, no, adelante, adelante. ¿Está muy atrasado con el tema? Yo la verdad que creo que podríamos estar haciendo mucho más. Y creo que, sí, y yo creo que hay que destacar también el rol de las ONG. Cuando nosotros estudiamos, hacemos el curso de geografía humana, de entender como las estrategias territoriales, lo primero que vamos es a ver cuáles son las ONG que hay en este territorio. Porque donde está la ONG es porque el gobierno no ha podido abordarlo o no lo está abordando por la razón que sea y ahí hay una tremenda oportunidad. Entonces la labor que hacen las ONG es muy importante, es muy destacable, la verdad, y hay hartos haciendo muchas cosas. Entonces, sí, yo creo que si me pregunta si estamos atrasados, estamos atrasados, creo que con la pandemia nos hemos ido para atrás también, pero creo que debiéramos, y lo felicito por la instancia también, porque mientras más hablemos de esto, más gente se va a entusiasmar y se va a sumar a poder tener un cambio en su forma de vida finalmente. Y pensar como tú decías que esto no es solamente del gobierno, ¿cierto? No recae solamente en las políticas públicas, sino también tenemos un rol individual que podemos cumplir. Oye, y este es un problema, según todas las variables que tú mencionaste, un problema transversal, no le toca solamente a una carrera o a una disciplina. Todos debiesen colaborar. ¿Cuál es el rol específico de los arquitectos? ¿Se escuchó? Sí, sí, el rol específico de los arquitectos. Sí, el rol, bueno, hay harto, hay harto porque lo primero que tenemos que pensar es cuando elegimos nuestros materiales. todo lo que tenemos que hacer es volver a pensar de manera más simple, creo yo, desde entender muy bien los elementos, pensemos que el urbanismo científico no hace con la revolución industrial para dar solución a la higienización con un muy mal vivir. Entonces, tenemos tanta oportunidad, creo que debiéramos nosotros tener esa conciencia, empezar a entender mejor, y bueno, eso es lo que hacemos en la escuela, entender mejor por qué una vivienda mediterránea, ¿cierto? ¿A qué está respondiendo? Una vivienda madera, y poder vincularnos con el lugar donde estamos actuando. Una vez escuché, Margarita, que el 70% de la evolución de la ciudad no viene de las industrias, sino que viene de la construcción, de cómo se hace la ciudad. Y ahí, bueno, qué importante allá, que algo mencioné ahí, claro, es muy, la verdad que nosotros como arquitectos tenemos, y la industria de la construcción tiene una tremenda responsabilidad, justamente porque es una de las actividades más contaminantes, y tiene que ver con los materiales que se utilizan, tiene que ver con los traslados, por ejemplo, entonces, ahí hay harto que hacer, también, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en barrios sustentables, como en Suecia, por ejemplo, son barrios que tienen el aspecto de la sustentabilidad, es clave para poder hacer barrios más funcionales, más inteligentes, como se llaman hoy en día, ¿cierto? Y compromiso con la comunidad, y que trabajan, digamos, para lograr todos estos aspectos. Yo quería mencionar algo que es súper interesante, ¿perdón? Quería mencionar algo que es súper interesante, pero yo siempre digo algo que suena como chistoso, pero el personaje más sustentable, lo más probable en cada una de nuestra familia, es la abuelita, ¿cierto? La abuelita es la persona que tiene más conciencia por la situación que sea, pero que recicla, nosotros hemos que se desprende fácilmente, que no tiene conciencia en el impacto que está generando, entonces yo creo que hay hartos aprendizajes, por eso me gusta mucho la historia, porque creo que la historia no es para tenerla en los libros, sino para entenderla, para aprender de ella, y sin duda esta pandemia que estamos haciendo historia, digamos, va a ser un gran aprendizaje. sí, sin duda. Oye, y en tus cursos en la universidad, los estudiantes llegan a qué punto de propuesta, por ejemplo, de soluciones, o de descubrir oportunidades para sobrellevar el tema de la sostenibilidad, o de la contaminación, o de la degradación de la ciudad, en este caso. Bueno, los dos cursos que tienen que ver mucho con estos temas son cursos que ven distintas escalas, la escala territorial y otro la escala urbana. Y la verdad que nosotros hacemos mucho énfasis en poder entender estos planes, que a veces a los alumnos les parece, ¿por qué estoy estudiando el plan de acción al cambio climático? Pero es que ese plan de acción de cambio climático vas a tener que enfrentarlo tú muy prontamente en tu que hacer y necesitamos que pienses distinto, yo siempre digo nosotros somos una generación que aprendimos la sustentabilidad, nosotros tuvimos que aprenderla, tuvimos que entender porque antes no se hacía así, no había conciencia sobre el acondicionamiento físico, sobre la pérdida energética, todos estos aspectos nosotros tuvimos que aprenderlos, pero estas nuevas generaciones yo de alguna manera les demando que ellos debieran tenerlo incorporado, ellos debieran ser mucho más sustentables con nosotros y debieran ser líderes en este aspecto y bueno, eso es lo que nosotros impulsamos en la escuela a través de estos cursos donde queremos que los alumnos estén muy bien informados y sepan manipular información porque hoy en día sin duda hay mucha información mucha superficial pero hay mucha información buena que podemos sacarle gran provecho y que podemos nosotros reinterpretar nosotros a raíz de esta investigación del Piedemonte hemos redibujado por ejemplo en planos geológicos que para el geólogo tiene cierto interés para nosotros tiene otro entonces es súper importante creo yo poder generar esta dinámica entre distintas escalas y que el alumno pueda entender o que el futuro profesional puede entender que la ciclovía tiene cierto impacto también y tengo que saber cómo la uso que la vegetación no es ornamental sino que tiene una función ¿cierto? Entonces tratamos de ser unos cursos bastante integrales donde les dé realmente herramientas al momento de intervenir Margarita sumamente interesante todo lo que venís contando y en la misma línea se me ocurre preguntarte porque entiendo que de alguna manera un gran desafío que vamos a tener o que van a tener los futuros alumnos de la arquitectura o los arquitectos de hoy es el hecho de poder de alguna manera compatibilizar al ser humano moderno con los confortos a los que está acostumbrado con el consumo al que está acostumbrado y este concepto de sostenibilidad que de alguna manera nos obliga a disminuir la huella de carbono como veníamos hablando a vivir en la estacionalidad del lugar en el que estamos habitando creo que de alguna manera existe una contradicción ahí y quería preguntarte desde el punto de vista de la arquitectura cómo podemos nosotros aminorar o mitigar esa problemática bueno yo creo que para nosotros el desafío fundamental radica en entender el aspecto de comunidad creo que eso es una reestructuración que nosotros necesitamos hacer en nuestras ciudades ¿cierto? yo creo que por ese lado es bastante el aporte que podemos hacer es difícil y sin duda muy caro hasta el momento no hemos tenido de estos cambios significativos porque hasta hace unos años veíamos todavía construyendo autopistas por ejemplo ¿cierto? para poder desplazarse yo creo que tenemos que pensar en la renovación bueno cuando me presentaron yo hice mi magíster en renovación y rediseño de áreas urbanas en la Universidad de Delft y tiene que ver justamente con eso nosotros todavía estamos muy tardíos en regeneración urbana nosotros no debiéramos seguir creciendo nosotros tenemos gran oportunidad en nuestro suelo y debiéramos primero proteger ¿cierto? nuestros patrimonios y y darles uso y en eso sin duda en Chile se ha hecho mucho en el último tiempo y también debiéramos tratar de fortalecer estos barrios donde si bien la gentrificación que es el desplazamiento de las personas antiguas de las comunidades a otros barrios o la llegada de nuevos locatarios digamos nuevos habitantes que pueden con mayores ingresos no eso es algo que ha sido muy difícil a nivel mundial de apalear pero pero si podemos nosotros hacer ciudades mucho más densas como lo que le mencionaba mucho más saludables mucho más eficientes ¿cierto? con menos impacto y ahí también estamos los arquitectos en ese quehacer claro me imagino para utilizar mejor los materiales menos menos contaminantes que nos sigan dando la posibilidad por ejemplo de aislarnos de temperaturas altas o bajas que me imagino deben ser algunos de los desafíos que estarán enfrentando en esta nueva era ¿no? claro pensar que no tenemos que depender del aire acondicionado ¿cierto? no sé es un tremendo tema claro sin duda una casa que esté bien o una vivienda u otro que esté bien aislado ¿cierto? Felipe ahí nos puede aportar mejor tiene un mantenimiento mucho más bajo una diminución de gasto y de consumo energético importante y en eso Chile sin duda ha avanzado pero mi crítica es que se ha quedado en un sector de la población y yo creo que esto tiene que ser para todos ¿cierto? es como cuando les hablaba en Suecia por ejemplo uno va a un barrio en Malmo y tienen vidrio cuadro ¿cierto? o sea para nosotros wow bueno tenemos que tratar de hacer eso de pensar también la durabilidad de nuestra de nuestra edificación ya que contamina tanto también cuánto tiempo lo vamos a usar como la flexibilidad del reuso del recambio de programa también al que pueden estar sometidos Bueno Felipe no sé si tenés alguna pregunta como la orientación los vientos el clima tener en cuenta el clima por ejemplo tener en cuenta donde uno está tener en cuenta las cuencas de los ríos las laderas de los cerros donde uno construye qué va a pasar ahí con la lluvia cuando baje el agua cuáles son los efectos secundarios de poner una vivienda en cierto lugar más allá de los materiales más allá de la envergadura son decisiones importantes que también tienen sus consecuencias finalmente en el sistema incluso si vamos a la vivienda misma o al edificio pensar en las ventilaciones pasivas ¿cierto? cómo podemos mejorar las temperaturas sin el uso del aire acondicionado porque nosotros cada vez estamos más sometidos a temperaturas extremas somos de los países más que estaremos más afectados más vulnerables al cambio climático es bastante dramático si pensamos en nuestras costas y por eso también debemos tener mucha conciencia en el momento de intervenir Excelente Felipe y Margarita ha sido iluminador poder conversar con ustedes quedan muchos interrogantes podríamos hablar mucho tiempo y me imagino que los jóvenes que nos están mirando también tienen sus preguntas y probablemente pronto las harán en el aula pero solamente quería darles un espacio más para ir cerrando un poquito nuestra conversación y preguntarles cuál es el mensaje principal que ustedes quisieran darles a los arquitectos o constructores del futuro y qué los apasiona a ustedes qué los llevó a ustedes a esta profesión y quizás los lleve a ellos en el futuro no sé no sé si quiere responder primero Felipe o Margarita pero gustaría escucharlos a los dos bueno a mí la verdad creo que siempre ha sido siempre ha estado presente este interés por el territorio ¿cierto? este interés por los paisajes por y cómo poder hacer una mejor habitabilidad una mejor calidad de vida la verdad que yo tempranamente me sentía atraída por la escala urbana pero insisto que a lo largo del tiempo me he dado cuenta que lo más importante es el vínculo de estas escalas y no quedarnos solamente en la escala territorial ¿cierto? como que se estuviese alienada de la arquitectura sino también pensar la arquitectura como de estos aspectos que hablamos anteriormente yo les ponía una imagen de la ciudad medieval si nosotros pensamos por ejemplo en Amsterdam siempre dicen que los bosques de Amsterdam están bajo los cimientos ¿cierto? están en los cimientos de las casas claro porque era cuando tenían bosques los talaron y los hicieron unos pilotis enormes y los enterraron para poder tener fundaciones para poder levantar estas viviendas nosotros necesitamos tener eso y yo creo que es muy bonito cuando nosotros pensamos en la geografía que tenemos y en la tremenda oportunidad que tenemos de hacer buenas ciudades lindas ciudades y ciudades más participativas también gracias Margarita yo cuando entré a estudiar pensaba que la arquitectura se trataba de construir casas y diseñar casas y edificios bonitos y me fui dando cuenta en el camino que era mucho más alucinante y eso y habiendo sido profesor después me lo reforzó lo que más me apasiona es entender a la arquitectura como una carrera que tiene un rol transformador que tiene la capacidad como quizás otras otras carreras también otras disciplinas que tiene la capacidad de mejorar la calidad de vida de la gente no de tu cliente sino que de la gente de la ciudad cuando uno excede esa pequeña célula del servicio arquitectónico como tal y piensa en esta capacidad transformadora que tiene la disciplina es alucinante porque se abren demasiados espacios de trabajo y se abren demasiados aspectos yo diría que todo lo que pasa en el mundo pasa en el lugar donde uno vive y si uno no mejora ese lugar donde uno vive sea el campo o sea la montaña o sea la ciudad ya Margarita dijo que el 75% de la gente vive en ciudades si no somos capaces de transportar de la gente que la gente es que la gente está viendo y si uno no se esa reunión que la gente no